¿Qué es la Comunidad Internacional? Un golpe de Estado con libretos creados, utilizando al Ministerio Público políticamente y hacer creer al país de que mi persona lidera una red criminal. Y este es el organigrama que seguramente en algún momento podremos colocar en pantalla. El organigrama de la organización criminal que considera la Fiscalía se encuentra bajo las órdenes del presidente Castillo. Hay un brazo familiar, la familia del presidente, un brazo congresal, los llamados niños, un brazo obstruccionista, algunos de los denominados asesores en la sombra, el gabinete en la sombra, y el brazo lobista. Dicho sea de paso, esta mañana amanecimos con la noticia del allanamiento que se producía a algunas de las oficinas de los denominados niños, pero también la detención de los integrantes de este gabinete en las sombras. Será fundamental el testimonio que puedan ofrecer estas personas a las autoridades para continuar construyendo el caso en contra del presidente. Sin embargo, la pregunta que nos hacemos el día de hoy es, ¿qué pasará con un presidente denunciado por líder de organización criminal? ¿Una denuncia constitucional queda en cancha del Congreso? La solución, Patricia Juárez ha sido presidenta de la Comisión de Constitución en su momento. Ella nos acompaña esta noche. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias. Quería, sin embargo, me olvidaba de una noticia muy importante también. El Poder Judicial acaba de disponer, declarar fundada la demanda interpuesta por Daniel Soria Luján contra el despacho presidencial y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, declara nula la resolución suprema que lo cesó en el cargo y, consecuentemente, dispone que se mantenga la vigencia de la resolución que lo nombra, que lo designa en ese cargo, ordenando a la demandada, proceda a reponer al demandante en su cargo de Procurador General del Estado. Esto nada más como anticipo de lo que se viene en el programa. Patricia, la fiscal ha sido clara. Aquí hay un fragmento que es clave para la decisión que tiene que tomar el Congreso. Dice, siguiendo los postulados de la doctrina antecitada, el control de convencionalidad implica también la tarea de interpretación conforme de nuestras normas de derecho. Dice, de modo que solicitamos al Congreso de la República que en el marco del control de convencionalidad que le autoriza el Tribunal Constitucional realice una interpretación del artículo 117 de la Constitución que sea conforme con lo dispuesto por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Sabemos que el presidente solo puede ser acusado por cuatro, por cuatro puntos que están claramente establecidos y que no incluyen organización criminal ni corrupción. ¿Qué va a hacer el Congreso? En principio, analizar debidamente y con objetividad la acusación constitucional presentada por la fiscal de la Nación. Es un documento voluminoso que creo que nos corresponde a todos con, a mérito de la responsabilidad que debemos de tener como congresistas, evaluarlo exhaustivamente. Seguramente va a pasar a la subcomisión de acusaciones constitucionales de la cual yo soy miembro. Por lo tanto, no puedo adelantar opinión respecto a cómo se resolverá. Simplemente señalar que tiene que seguir el procedimiento que corresponda. Tenemos que evaluar el pedido que ha realizado la fiscal de la Nación. Creemos que ha sido una actitud valiente, una actitud decidida de parte de la fiscal y aplaudimos que haya ocurrido una situación así. Creo que ella ha sido una de las... Creo que no ocurrió en el caso de la fiscal anterior, en el caso de ella sí ha tomado esa decisión. Pablo Sánchez, en principio, es quien abre la investigación y esta fiscal, la doctora Patricia Benavides, continúa en la misma línea. Entendemos que ha habido todo un esfuerzo de parte de la fiscalía y fruto de ese esfuerzo está este informe. Déjeme simplemente mencionar para los televidentes que sintonizan el programa algunos de los fragmentos que contiene este documento que, como bien ha descrito la congresista Juárez, es voluminoso. Por ejemplo, se habla de una reunión clandestina luego de que Bruno Pacheco publicara el video diciendo que estaba dispuesto a colaborar con la justicia. Ustedes, de hecho, lo recuerdan, el video fue colocado en la propia cuenta de Twitter de Bruno Pacheco desde la clandestinidad. Ojo, el exsecretario del despacho presidencial a quien se le encontraron 20 mil dólares en el baño de ese despacho. Pacheco se reúne con Béder Camacho en Palacio de Gobierno y se le solicita que se apaguen las cámaras de Palacio para evitar que los visitantes a Palacio, que las personas que se reunirían con el presidente, fueran filmadas. En otro momento, el presidente Castillo, de acuerdo al relato de uno de los colaboradores, le pide, en efecto, apagar las cámaras a Béder Camacho. ¿Quiénes eran los invitados, de acuerdo al testimonio de este otro colaborador? Los niños, los congresistas que han venido protegiendo o apoyando al presidente en cuestión. ¿Cabe la posibilidad de que el Congreso analice una modificación de la Constitución en el fragmento o en el capítulo que corresponde precisamente a los motivos por los cuales se puede denunciar a un presidente o acusarlo constitucionalmente? ¿Han habido algunos proyectos de ley a fin de modificar el artículo 117 de la Constitución a efectos de incorporar nuevos delitos como, por ejemplo, corrupción de funcionarios u otros delitos que pudieran ser materia de una acusación constitucional contra los miembros que señale el artículo 99 de la Constitución? Sí ha habido algunos proyectos, pero lo que ha ocurrido en este caso, cuando me ha tocado a mí dirigir la Comisión de Constitución, es que la evaluación que nosotros hemos hecho en ese momento, es que la Constitución es un instrumento que no puede ser, no puede estarse modificando de acuerdo a quién ocupa, digamos, la presidencia de la República o de acuerdo a quién nosotros queremos someter a una acusación. Yo entiendo ese criterio, pero quisiera, no sé, es posible desde el switcher volver a poner el hondo al presidente, pero luego replantear la pregunta a Patricia Juárez. Esto es lo que dijo el presidente el día de hoy y es muy importante, escuchen con mucha atención cómo se ha expresado y en qué términos respecto a esta denuncia. He convocado a esta conferencia de prensa para hacer de conocimiento a la comunidad internacional y a la comunidad nacional de que el día de hoy, en horas de la mañana, se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú. Un golpe de Estado con libretos creados utilizando al Ministerio Público políticamente y hacer creer al país de que mi persona lidera una red criminal. Un golpe de Estado es lo que dice el presidente. Por eso le decía respecto a la modificación y al hecho. ¿Quién en este caso perpetraría ese golpe de Estado? Bueno, es que... ¿La Fiscalía? Desde siempre las formas de defensa tanto del presidente Castillo de su entorno como, por ejemplo, ayer en la subcomisión de acusaciones constitucionales de parte de la señora Boluarte es la victimización. O sea, siempre ellos dicen que somos golpistas, que son vacadores, que hay toda una concertación entre la Fiscalía y el Congreso. Ayer dijo la señora Boluarte que inclusive jugábamos en pared. Entonces, esto es una forma, obviamente, de defensa. O sea, aquí hay hechos graves, hechos que están siendo... que han sido corroborados por la fiscal para emitir esta acusación constitucional en donde efectivamente se ven hechos como, por ejemplo, el haber también solicitado el asilo al presidente de Venezuela, a Maduro, para algunas personas que el propio presidente Castillo habría llamado. Y eso fácilmente se puede corroborar. Entonces, hay situaciones muy graves que se han relatado, reseñado en este informe de acusación constitucional y que obviamente el Congreso y la subcomisión en especial a quien le toca revisar esta copiosa documentación le va a tocar analizar en su momento. Nosotros creemos que... Creo que ya la opinión pública en general, los medios de comunicación internacionales, que son los únicos que han sido citados hoy día y dejados de lado todos los medios nacionales, creo que saben perfectamente que una fiscal de la nación de un país no va a presentar una acusación de esta naturaleza si es que no tuviera realmente los suficientes elementos como para, digamos, tomar una decisión tan trascendente y si es que no estuviera de por medio realmente las pruebas copiosas que ellos han juntado. Entonces, vamos a esperar, vamos a analizar al detalle porque eso nos corresponde de manera objetiva y responsable y trataremos de darle una salida rápida que el país esté esperando. De acuerdo, Patricia. Le agradezco que haya estado con nosotros esta noche. Muchas gracias.